Tomar un jugo y te sientes tan bien porque te está dando los nutrientes que tu cuerpo necesita y por eso estás ansiosa y por eso te comiste el quequito, porque tu cuerpo necesita esos nutrientes que le están faltando porque estamos llenos de nutrientes vacíos, de comida vacía, que nos deja sin ningún nutriente, sin ningún contenido nutricional entonces tú por más que te comas todos los quequitos, todos los panques, todo el pan blanco del mundo no te vas a llenar porque tu cuerpo necesita todavía los nutrientes, los sigue buscando el cuerpo es muy sabio, es el momento que tú empiezas a comer como la alimentación limpia